De seguir la poca disponibilidad de combustibles en las gasolineras de la Ciudad de México el heroico Cuerpo de Bomberos. Prevé que se complique la operación de los vulcanos, debido a que dependen en gran medida del diésel para hacer su labor. El líder del sindicato de bomberos, Ismael Figueroa, dijo en entrevista con el Sol de México que hasta ahora la operación no ha presentado incidentes con relación a la falta de diésel, ni antes, durante o después de los servicios realizados por los vulcanos. Tenemos el problema de que obviamente no podemos llenar las unidades al 100%, entonces tratamos de dosificar. El problema es que si tenemos una emergencia mayor, vamos a batallar, porque no solamente es llegar al lugar, sino que trabajar horas en el lugar, comentó. Seinbaum explicó que cuando se trata de apagar un incendio, por ejemplo, los carros bomba requieren de combustible para mantener funcionando el sistema de agua, así como motosierras y diversos equipos de combustión interna. Cuestionado respecto a la operación de los bomberos en caso de seguir la actual situación de escasez de gasolineras con combustibles, Figueroa admitió que ésta se podría ver comprometida, quizá no. En la llegada a los llamados, la estancia en el punto de trabajo sería el problema, porque toda la unidad trabaja con el combustible, estamos aventando el agua gracias al combustible, indicó. Secretaría de Salud CDMX garantiza servicio de ambulancias, pese a falta de gasolinas. Secretaría de Salud CDMX garantiza servicio de ambulancias.